Música México es uno de los países con mayor prevalencia de cáncer de ovario en todo el mundo. Sin ser tan frecuente como el cáncer de mama o el de cervix, en proporción al número de casos nuevos, es el más letal, ya que provoca de 7 a 8 fallecimientos diarios en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Contreras. Y ya saben que como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de salud de Excelsior Televisión. Los invito a que se queden con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de ovario. Es un cáncer que en proporción es mucho más letal que el cáncer cérvico uterino. Y bueno, para eso le doy la bienvenida al doctor David Cantú de León. Él es gineco-oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy para compartir alguna información que pueda ser de utilidad para su audiencia. Muchas gracias, doctor. Oiga, generalmente cuando pensamos en cáncer en las mujeres, lo primero que se nos viene a la cabeza es cáncer de seno o cáncer cérvico uterino. Pero hay que saber que nuestros ovarios también se pueden enfermar de cáncer, doctor. Es correcto. Si bien es cierto el cáncer de mama y el cáncer cérvico uterino son dos neoplasias mucho más frecuentes que el cáncer del ovario, ocurre en un grupo de mujeres habitualmente en la edad de la perimenopausia. Esto es alrededor de los 45, 55 años de edad, donde los otros tumores, entendiéndose como el cáncer de la mamá, también es muy frecuente. Entonces, todo mundo se inclina a hablar del cáncer de la mamá y no de esta otra lesión que también es importante conocer. ¿Y hay casos en mujeres jóvenes con cáncer de ovario? También hay otro grupo de tumores del ovario que son menos frecuentes que ocurren en mujeres mucho más jóvenes, en mujeres adolescentes o en mujeres alrededor de los 25, 30 años de edad. Estos son los menos comunes, pero también es importante conocerlos nada más. ¿Cuáles serían las causas del cáncer de ovario, doctor? ¿O qué factores de riesgo hay para que aparezca? Como todas las neoplasias, el origen de estos tumores es multifactorial. Así como en cáncer de mamá es multifactorial, aunque existen ciertos factores de riesgo. En cáncer cervicuterino es multifactorial, aunque hay factores de riesgo. En cáncer del ovario también es multifactorial. Hay algunos factores de riesgo asociados. Uno de los que comúnmente se habla es de aquellas mujeres que no han podido tener un embarazo y que son sometidas a terapias para poderse embarazar. Hay otro grupo pequeño de mujeres que tienen alto riesgo para este tumor, puesto que tienen varios familiares con cáncer del ovario o que tienen varios familiares con cáncer de la mama. ¿La terapia hormonal de reemplazo también sería un factor de riesgo, doctor, en quienes hayan utilizado este tratamiento? Puede ser considerado un factor de riesgo, pero no tan importante. No tan importante como en cáncer de mama o no tan importante como en cáncer de endometrio, donde es muy claro el papel de la terapia de reemplazo para la génesis de estas neoplasias. Doctor, y hablando de los síntomas, en el caso de cáncer de ovario tengo entendido que muchas mujeres llegan a ir con el gastroenterólogo porque los síntomas que dan son parecidos a la colitis. ¿Qué sucede con esos síntomas? Los síntomas de este tumor son molestias abdominales, molestias abdominales no específicas, algo muy vago. Esto es sensación de plenitud, sensación de que están llenos, sensación de que les está creciendo el abdomen. Y como usted comenta muy bien, la colitis es uno de los diagnósticos que más comúnmente se le dan a este grupo de mujeres. Hay que recordar que la colitis es muy común en nuestra población, pero este tumor en particular hay que tomarlo en cuenta porque esa sensación de plenitud y esa sensación de que está creciendo el abdomen o que las mujeres dicen es que siento el abdomen un poco hinchado, esto se asocia a la colitis. Y se les dan múltiples tratamientos sin mejoría. Así es. Y precisamente es el caso que vamos a ver ahorita, doctor, que lo invito a que lo veamos. Ella es María, es una paciente que durante mucho tiempo le diagnosticaron colitis, tenía estos síntomas que usted menciona y finalmente ahí en el Instituto Nacional de Cancerología le dijeron que lo que tenía es cáncer de ovario. Vamos a conocer su historia. Durante mucho tiempo María sufrió de colitis, sin imaginar que sus síntomas eran causados por un cáncer en los ovarios. Yo me sentía mal, ya me mandaron de urgencia, ya vieron los estudios que llevaba, nada más la inflamación del estómago. Yo pensé que era colitis, gastritis, tomaba una pastillita, un té, se me calmaba. En México cada año se registran 4 mil nuevos casos de cáncer de ovario, lo que representa 11 diagnósticos diarios y una muerte cada dos horas y media por esta causa, lo que significa 7 u 8 fallecimientos al día. El cáncer de ovario es la sexta causa de enfermedad por cáncer, la segunda más común ginecológica y cobra en proporción más muertes que el cáncer de mama y que el cáncer de cervix. Para María fue muy difícil aceptar que sus ovarios tenían cáncer y la noticia la hizo pensar en la muerte. Pues pensé que Dios me ayude y espero que aquí también. Es horrible, es verdad que es horrible no atenderse a tiempo. El mayor número de casos de cáncer de ovario se presenta entre los 45 y 55 años de edad y los principales factores de riesgo son estar en la menopausia, tener algún familiar con cáncer de ovario, de mama o de colon, haber recibido terapia hormonal de reemplazo por más de 3 años y haberse sometido por más de una ocasión a tratamientos de reproducción asistida. La mujer con síntomas, y me estoy refiriendo a la colitis simplemente, y la mujer con la menopausia, que está en la menopausia, tiene que hacerse un ultrasonido transvaginal cada 6 meses, porque ya vimos que cada año... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.